Nosotros podemos robar la audiencia de nuestra competencia. Si yo estoy vendiendo printers, yo puedo target gente que vive en la ciudad de Guatemala, que gana más de 50 mil dólares cada año, que también está siguiendo HP. Mr. Mao, Mr. Mao. Mao, ¿tú sabes qué hago cada vez que veo en una conferencia? Yo voy al baño, me miro en el espejo y yo digo, tú has trabajado muy juicioso para llegar a este momento. Ahora es tu turno a cambiar una vida. Cada vez, antes de una conferencia, yo hago eso. Ya lo hice. Así que Mao, ya tú sabes, ya es tiempo a cambiar una vida. Una empresa, una vida, ahora mismo, aquí en Guate. 800 vidas. Creo que hay más, bro. Si más creamos, lo recibamos entonces a Brian. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Al Crisco! Suerte, papá. Gracias. Ya les llevamos a decir todo para nada. Gracias, papá. Buenos días. Buenos días. Ah, vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. No sé si se nota, pero no soy latino. ¿Se nota? No. No, pero no se preocupen porque yo soy latingo. Espérate, ¿qué es un latingo? Un gringo de sangre, latino de corazón. ¡Aplausos, por favor! ¿Latingo qué? ¡Latingo grande! Para que sepan, esa no fue mi idea. Esa fue la idea de Elfio. Elfio me dijo, si tú no dices que eres un latingo grande, no te voy a pagar por tu conferencia. Así que yo soy el latingo grande. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy, muy, muy chévere. Así que un aplauso por ellos, ¿eh? El valor que ellos están agregando a ustedes. ¿Cuántas personas aquí son empresarios o emprendedores? Todas. Me encanta. Casi todas. ¿Cómo ustedes saben? Bueno, un aplauso para ustedes, los emprendedores y empresarios aquí. ¡Aplausos! Como ustedes saben, para ser un emprendedor o un empresario es difícil, ¿no? Es difícil, se siente solo, hay muchos retos, pero lo que están haciendo en Comex con ustedes es impresionante. Dándote una red, herramientas, todo eso. Entonces, llevando speakers como yo. Pero, mi meta hoy es muy, muy fácil. Yo quiero que esta presentación, yo sé que es temprano y hay mucho, pero hay mucha gente aquí y les agradezco mucho. Yo quiero que esta presentación literalmente cambie tu vida. Literalmente cambie tu empresa. Porque nosotros estamos viviendo en el momento más bueno para ser un emprendedor y para ser un empresario. Yo tengo buenas noticias. Ustedes, como latinos, tienen una habilidad muy, muy buena. ¿Y qué es? Ustedes son los mejores storytellers del mundo. ¿Sí o no? Hasta las direcciones que ustedes dan es impresionante. En los Estados Unidos, porque yo soy gringo, ¿no? Si tú dices, mira, yo estoy buscando la iglesia, San Francisco, por ejemplo. En New York te dicen así, mira, tú caminas dos cuadras y doblas a la derecha cuando llegas a la calle 54. Y caminas dos cuadras más hasta la quinta avenida, doblas a la derecha y ahí está en tu mano izquierda. Ustedes, ¿dónde está la iglesia en San Francisco? Ah, es muy fácil. Tú caminas un ratito. Y tú vas a ver como un árbol de mango. Y un coche rojo. Y ahí tú vas a hablar con Juan. Juan va a estar ahí en la esquina. Juan. Él va a estar vendiendo una goma para la carro, pero no le compra porque es mal. Juan. Y después tú vas a doblar y tú vas a caminar un poquito más y tú vas a ver otro señor. Y ahí está la iglesia. Ok, espérate. Yo voy a caminar hasta que veo un árbol de mango. Sí, exacto. Y un hombre que se llama Juan. Así es. Y de ahí yo doblo. Ajá. No, pero doblo a la derecha o a la izquierda. Lo que tú quieras, papi. Lo que tú quieras. Yo voy a llegar bien igual. Así que la buena noticia es que ustedes son los mejores storytellers del mundo. También son trabajadores. También son líderes. También tienen mucho, mucho, muchas habilidades. Sí, son muy buen vendedores. ¿No? Hoy vamos a enfocar en el problema. El problema es que el mundo está cambiando. El problema es que antes pudimos tocar puertas y vender computadores. Antes pudimos llamar. Hacer llamada, después llamada, después llamada, después llamada. Hacer cold emails. Y quizás eso funciona. Funcionó en el pasado. Pero ahora no funciona. ¿Sí? ¿Cuántas personas aquí quieren hacer más ventas en el año que viene? ¿Cuántas personas aquí están 100% felices con su empresa ahora mismo? Súper bien. De las manos que yo veo aquí, ¿cuántas de ustedes también quieren hacer más ventas? Súper bien. Hoy, yo voy a hablar con ustedes como un empresario. Como un emprendedor. Yo no soy un motivational speaker. Yo no estoy aquí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y me preguntan, ¿cómo? Y yo digo, bueno, no sé, pero sí se puede. Hay muchos de ese tipo de speakers. Hay muchos speakers, muchos conferencistas, ¿no? Y tú te vas como, uh, listo para conquistar el mundo. Pero ni tienes una idea cómo hacerlo. Yo soy un empresario, un emprendedor muy práctico. Y yo entiendo que tenemos familias, que tenemos renta, que tenemos cosas que tenemos que pagar. Entonces, para mí, mi consejo hoy no es, sí se puede, bueno, es sí se puede, pero también es, y así es cómo. ¿Está bien? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? Bien. Lo que yo estoy diciendo en este momento hoy, en este stage, no es teoría. No es algo que yo leí en un artículo o que yo escribí. Yo escribo por Forbes, yo escribo por Entrepreneur Magazine, yo escribo por Huffington Post. Y Entrepreneur Magazine me buscó a mí. Huffington Post me buscó a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy literalmente viviendo en el mundo de emprendimiento. Tenemos que entender el poder que tenemos en nuestras manos con esos teléfonos. Y hasta yo, que literalmente estoy gastando y poniendo todo mi tiempo y mi energía en estrategias de marketing, de branding, de comunicaciones, en este device, yo estoy subestimando, ¿dice eso? Underestimating. Subestimando. ¿Ustedes hablan inglés? Pero qué malos. Yo estoy aquí sudando en español y hablo en inglés. Este teléfono, más del 55% de cada minuto que pasamos en el teléfono está en uno de siete plataformas. Y si ustedes, como empresarios y emprendedores, no están creando contenido que vive en este mundo, literalmente no existen. Literalmente tu empresa, tu producto, tu servicio no existen. ¿No? Y yo no me importa si estás vendiendo computadoras, si estás vendiendo cases para teléfonos, si estás vendiendo servicios, productos, cloud solutions, SaaS products, lo que sea. Si ustedes no están creando contenido que viven aquí, estás perdiendo una oportunidad gigante para hacer y ganar dinero. Primero, lo que yo hago bien, el tema que tiene todos mis éxitos en común, hasta escribiendo discursos para Bloomberg. Sí, para él puede ganar la alcaldía de New York. Para un producto que está vendiendo Salesforce.com, por una empresa pequeña que quiere vender más zapatos o teléfonos o computadoras, es, número uno, tenemos que saber quién es el cliente potencial, quién es el usuario final, dónde están viviendo, qué quieren saber, qué quieren aprender, cómo podemos hacerlo. Nosotros contamos historias que venden. Y ustedes también pueden hacerlo. Pero antes de que ustedes puedan presentar tu producto, tu servicio, la buena calidad que tiene tu computadora o tu servicio o tu solución, ¿qué necesitan? Necesitan los ojos y las orejas y la atención de quién? De la persona que te va a comprar. ¿Y dónde están viviendo? Aquí. Todas. Entonces, eso es número uno. Tenemos que entender el poder que tiene este teléfono. ¿Sí? Número dos. Tenemos que entender un par de cosas. Número uno. Yo quiero que ustedes piensen en su persona, en su empresa, en su empresario, en su negocio, como una empresa, comma, slash, una empresa de medios. ¿Y qué significa eso? Como les estoy contando, nosotros tenemos que estar en siete plataformas. ¿No? Así que muchas personas piensan, ah, ok, chévere. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, hace como 18 meses, yo me comprometí que iba a convertirme a mí, a una empresa de medios. Y yo iba a dar, y eso es muy interesante lo que voy a decir ahora. Y ustedes van a pensar, ah, este gringo está loco. Yo he decidido hace 18 meses que yo iba a dar todo mi contenido, mi mejor contenido gratis a todo el mundo. At scale. Now, ustedes quizás están pensando, pero está loco. Pero si tú vas tu mejor contenido gratis, ¿qué va a pasar cuando tú vendes algo? Es al contrario. Ustedes quizás piensen, nadie va a querer a comprar tu producto cuando viene el tiempo para venderlo, porque todo de tu contenido está gratis. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas piensan eso ahora? Algunos. Bueno, es una audiencia muy avanzada, entonces. Es al contrario. Lo que pasa, lo que pasa es que muchas personas me buscan a mí. Después de tanto contenido, y ustedes, mi papá es libanés, mi mamá es irlandesa. Yo nací católico. Tenemos mucho, ¿qué? Culpa. Tenemos mucha culpa, ¿no? Latinos también tienen mucha culpa. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Entonces, usamos eso a nuestra ventaja. Y, ¿qué pasa? Después de meses y meses y meses y meses y meses de contenido gratis, ¿qué pasa? Me llaman, me escriben, me mandan mensajes y adivinan qué dicen. Brian, pero diablo, ¿qué podemos comprar de ti? ¿Qué podemos comprar de ti? Y yo veo algunos que dicen, ah, ¿qué podemos comprar de ti? Eso es como lo funciona. El momento que tú estás dando todo de tu mejor contenido gratis, la gente te busca a ti. Y eso es la diferencia entre push marketing y pull marketing. Y se los juro, porque yo hice mi recerca y yo sé más o menos quién está aquí y cómo lo sé. ¿Cuántas personas aquí tienen un Facebook profesional? Wow. 15 por ciento. De los 15 por ciento de ustedes que tienen Facebook profesional, lo que está pasando en tus páginas, porque lo miré, es que ustedes están vendiendo, 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 compre eso, compre eso. No están agregando valor. ¿No? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que pensar en cómo podemos convertirnos a una empresa de medios. Y aquí está cómo se ve. Después de 18 meses, yo quiero darte un ejemplo muy práctico cómo se ve eso. Después de 18 meses, yo dije, yo voy a dar mi contenido gratis. Y yo voy a estar en todas las plataformas que son relevantes para mi público. ¿Listo? Entonces, déjame enseñarte una cosa. Diego, tú puedes poner el... Ah, ahí. Perfecto. Ok. Si puedes amplificarlo un poquito, por favor. Es posible. Ok. Yo hice una conferencia en Cancún en enero. ¿No? Déjame enseñarte exactamente cómo se ve. Yo hice una conferencia en Cancún por la National Dry Cleaners Association. ¿Saben quién es eso? En los Estados Unidos, tú dejas tu ropa con alguien, se lavan la ropa, se planchan la ropa y te devuelven. ¿No? Eso se llama Dry Cleaner. ¿Ok? Yo hice una conferencia ahí en Cancún, yo hice una conferencia ahí en Cancún, yo fui, había 40 personas, super. Lo hice, lo grabé y lo subí en YouTube. ¿No? Ok. Ok. Ahora, ustedes quizás están pensando, ah, chévere, él está creando contenido y él pone su contenido en YouTube y ya está. Ya está creando contenido, ya está creando una marca. ¿Vale? Pero eso es solamente un parte de la estrategia. Punto número uno. Yo lo subí y tiene que, 100 visitas. Ajá. Antes era como 62 visitas. Y mis amigos, te lo juro, un amigo mío me llamó, me dijo, Brian, ¿pero qué te pasa, man? Tú estás subiendo mucho contenido y solamente tiene como 50, 62 visitas. Y eso me, eso me, como me emociona. Yo me gusta eso, cuando la gente piensa que yo soy loco. Me encanta eso. Yo dije, ok, está bien, mira, mira, espérate. Y le dije, está bien, es tu opinión. Yo tengo un tesis, yo tengo un teoría y vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver quién gana al final. ¿No? Visita número 91. Ustedes están pensando, pero tampoco no es bueno. O sea, 91 visitas. Lo vi, lo vio. Este, este video. Y yo recibo, yo estoy en Medellín con mi equipo ahí. Tenemos un equipo en Medellín. Yo estoy en Medellín, Colombia. Con Mao. Mao está ahí. Y yo recibo una llamada. Hola, Brian, me llamo Francisco. Y yo soy el director de, papá, 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 en el National Dry Cleaners Association. Es una asociación. Tiene como 40 mil miembros. ¿No? ¿No? Yo vi tu video de YouTube. Y yo, ja, 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 ja. Yo estoy listo para llamar a mi puta amigo. Mira. Me encantó tu forma de enseñar marketing. Me encantó tu forma de hablar con nuestros miembros. El, el, el práctico que eres. Me gustaría saber si tú puedes hacer un video de cinco partes que podemos compartir con nuestros 40 mil miembros sobre marketing y estrategias de branding y comunicaciones. Y te vamos a pagar mucho dinero. One view. Una visita. Y cambió todo. Y de ahí, ya contracté cuatro conferencias más en el año que viene. ¿Ok? Now. Eso es interesante, ¿no? Y eso no es nada. O sea, de hecho, yo lo hice. Yo puse el, el cámara en el tripod. Yo lo grabé. Lo subí. Y todo eso. Mira, es, 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 es literalmente, it's off, it's off balance. Es horrible. So, dos puntos. Número uno. No es importante el número de visitas. Solamente, especialmente para ustedes. Que están tan nicho. Están vendidos. Algunos de ustedes solamente necesitan como cinco clientes por el año. Y están bien. Y algunos de ustedes necesitan más. Pero ustedes pueden crear contenido. O sea, alineado. Con tus metas, ¿no? Entonces, este video está chévere. Mucho negocio. Pero, ¿qué vendí yo? Nada. Nada. Era valor gratis. Que yo puse. Ahora. Eso es fácil. Número uno. Número uno. No te preocupes por el número de visitas. Ni seguidores. Es una mierda. La gente puede comprar seguidores, amigos. You know? Like, cuando tu amigo tiene como cien mil seguidores. Y tú, oh, fuck. Yo odio mi vida. Mi amigo tiene cien mil seguidores. Está bien. Porque yo, con cinco mil seguidores, puedo vender mucho, mucho, mucho más de tu puta amigo. Con cien mil seguidores que compró. Porque aquí es un secreto. Los seguidores que fue comprado no están pensando en tu marca. Entonces, si tienes el derecho que una persona en la vida está interesada en lo que tú tienes para decir. Si tú eres mi único seguidor, yo te voy a estar llamando cada día. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Estoy aquí. Gracias por seguirme. Gracias por darme dos segundos de tu tiempo. ¿Tú sabes qué regalo es eso? ¿Que alguien en la vida está interesada en lo que tú estás diciendo? Es un rey. El hecho que hay dos mil personas aquí hoy. Ustedes no saben el honor que me siento. Literalmente estoy como sudando porque me siento tanto amor para ustedes que están aquí a las ocho de la mañana. ¿Cuál día es hoy? En un jueves. Impresionante. ¿No? Entonces, eso es. No te preocupes por el número de seguidores. No te preocupes por el número de visitas. Y número dos, tienes que escalar tu contenido. ¿Cómo lo hacemos? Mira, con este mismo video que tengo por YouTube. Recuérdese que yo dije que hay siete plataformas, ¿no? ¿Qué más? Yo voy a usar este mismo video y yo voy a subirlo en YouTube. En Facebook. Eso es Facebook. Cancún, México. National Dry Cleaner Association. Lo subí ahí. Ahora, algo muy práctico para ustedes. Y vamos a hablar de tus casos específicos en las preguntas y respuestas. Pero yo quiero que ustedes puedan pensar en este momento, ¿qué tipo de contenido puedo crear yo con mi empresa? Quizás no estás dando conferencias y eso está bien. Yo estoy enseñando una estructura, ¿no? Quizás están vendiendo computadoras. Así que lo que pueden hacer es un canal de YouTube donde tú vas a enseñar a tus seguidores y tus clientes potenciales y tu público y tu audiencia. Mira, aquí están los cinco problemas comunes que tienen todo el mundo con el nuevo Mac. Y aquí está la solución. Yo, si yo estaba vendiendo computadoras, por ejemplo, yo empezaría un canal de YouTube llamado, no me contratas, no me compras. Y yo ofrecería todo mi contenido gratis porque se los juro que al final del día cuando hay una empresa que te está vendiendo, 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 vendiendo y hay una empresa como tú que está resolviendo problemas, que está agregando valor, que está ahí literalmente escuchando a tu comunidad. Cuando viene el tiempo para hacer una compra, se los juro que te va a elegir a ti. Chévere, ¿no? Súper. Entonces, ¿qué hice? Yo puse este mismo video en Facebook, en mi página profesional. Vamos a hablar de Facebook profesional en un ratito. Pero en mi página profesional de Facebook. Dos razones por las cuales yo hice eso. Número uno, número uno. YouTube y Facebook son competencia. ¿Sí? ¿Tú sabes? La última vez que tú pusiste un enlace de YouTube en tu Facebook y tú tienes como un like. Y tú estás pensando, ah, nadie me quiere. No es que nadie te quiere. Es que Facebook te está castigando para poner un link de YouTube en su feed. Eso es algo muy práctico. Como les dije al principio, yo soy un practitioner. Yo vivo en este mundo. Ustedes conocen tu empresa. Pero yo quiero que ustedes están pensando, ok, eso es interesante. Yo también puedo hacer eso, pero con mi tema. Con mi empresa. Con mi negocio. Con mi contenido. ¿No? Y de ahí lo pongo. Y no puedo ver el número de visitas que tiene. Pero de ahí vienen más oportunidades. Ahora estás en Instagram. Ahora estás en Facebook. Ahora estás en YouTube. ¿Qué más puedo hacer con esto? Yo puedo literalmente escribir un artículo de mi experiencia dando la conferencia en el Marketing for Dry Cleaners. Y puedo ponerlo ¿dónde? ¿LinkedIn? Puedo ponerlo ¿dónde? Medium. Y mi blog. En mi página web. Y si ustedes están pensando, bueno, es que mi cliente realmente no está en Facebook. Realmente no está en LinkedIn. Realmente no está en Instagram. Se los juro con todo mi alma, estás equivocado. Porque hasta mi abuela, hasta tu papá, hasta tu mamá, que hace 10 años, tu mamá. Bueno, ¿cuántas personas en esta conferencia hoy, hace 10 años, dijo, yo nunca en la vida voy a usar Facebook? Ah, no, hay mentirosos aquí. Bueno, déjame hablar de mi experiencia entonces. Yo tengo tíos y tías y nací en el medio de América. Y todos ellos, ah, Facebook es para niños que quieren tener sexo. Y ahora están usándolo todo el tiempo. Están literalmente viviendo, ah, mi sobrina, mi nieta, ah, puf. Están viviendo en estas plataformas. Te lo juro, se los juro. ¿Listo? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer un podcast. Ajá. Un podcast, tengo un podcast, es un programa de radio, ¿no? Ahora, con una conferencia de 45 minutos, ya estoy, ¿dónde? En siete lugares. Eso es como significa scaling content, escalando contenido. Y ustedes necesitan hacer eso. Me gustaría hablar con ustedes sobre el ecosistema de Facebook. Y yo tengo amigos que tienen cargos muy como altos en la empresa de Facebook, así que lo conozco muy bien. Y también tengo clientes en mi empresa que están, algunos están pagando mucho dinero para pautar en Facebook, algunos no. Pero déjame decirles lo que está pasando en los Estados Unidos. Y siempre lo que empieza en los Estados Unidos, siempre va a diferentes partes del mundo. Así que es muy bueno que estamos hablando de eso hoy. Las empresas más grandes del mundo están en el año pasado. Ellos pagaron, escucha ese número, 80 billones, con B, con B. 80 billones de dólares, ¿en qué? En comerciales de televisión. ¿Quién aquí está muriendo para ver una comercial de televisión? ¿Quién aquí mira las comerciales de televisión? ¿Quién aquí mira televisión? Mau, ven aquí. Mau, ven. Ven, Mau es mi cameraman. Ustedes van a estar en el vlog. ¿Cuántas personas aquí miran la televisión? Exacto. 20%, gracias, Mau. 20%. Así que la gente, las empresas más grandes del mundo están pagando 80 billones de dólares para una comercial que nadie está viendo. ¿Ok? Ok, entonces ustedes están pensando, ¿qué significa para mí? ¿Qué tiene que ver con mi empresa, Brian? Eso es lo que tiene que ver. Tenemos una ventana. Tenemos dos, tres, de pronto cuatro años. Porque en dos, tres o cuatro años, cuando las empresas más grandes del mundo, que están pagando 80 billones de dólares en comerciales de televisión, que nadie está mirando, sabe que no está funcionando, ¿dónde van a poner su dinero? Facebook. Y ahora, yo puedo alcanzar, y yo puedo llegar entre mil y dos mil personas con siete dólares. Yo voy a repetir eso. Si yo estoy vendiendo computadores, yo puedo hacer un video con mi smartphone, así. Mira, si vives en la ciudad de Guatemala y quieres un computador, yo soy tu man. Yo tengo un, yo tengo un programa de YouTube hablando de los problemas que quizás tienes con tu nueva computadora y las soluciones. Boom. Lo pongo en Facebook, en mi página profesional. Cada uno de ustedes necesitan una página profesional. ¿Por qué? Porque, número uno, una página personal solamente vas a alcanzar entre uno y tres por ciento de tus amigos. Nada. Nada. Así que, si tienes cien amigos, una persona va a ver tu publicación. Facebook es una empresa. Ellos quieren que tú pagas. Lo hacen a propósito. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen, al contrario, una página profesional, y literalmente, ¿te nego? ¿I beg you? Ruego, les ruego que cada persona, en cada asiento aquí, esta noche, abre una. Si no hacen nada más de eso para tu empresa, eso literalmente puede cambiar tu empresa. Abre una página profesional de Facebook. ¿Por qué? Porque, número uno, el organic reach. Número dos, tú puedes pautar con una página profesional de Facebook. Tú puedes pautar. Y tú puedes alcanzar y llegar a entre mil y dos mil personas que son cien por ciento relevante para tu empresa. Mira, si yo estoy, les doy un ejemplo, si yo estoy vendiendo computadoras, y si yo hago la comercial que ya dije, literalmente, aquí es lo que puedo hacer. Yo puedo subirlo por YouTube y hay un lugar donde tú puedes pautar, si dice Boost Post, ¿ok? You hit Boost Post y de ahí la segmentación de Facebook Advertising es impresionante. Yo puedo poner, ¿cuánto dinero gana mi cliente ideal? ¿Dónde vive? Yo puedo, por ejemplo, yo puedo poner este comercial. Yo quiero alcanzar a gente que vive en la ciudad de Guatemala, que gana más de cien, más de cincuenta mil dólares anual. Que también, eso es lo más importante para ustedes, especialmente porque yo sé que algunos de ustedes están compitiendo con empresas más grandes. Literalmente, nosotros podemos robar la audiencia de nuestra competencia. Entonces, si yo estoy vendiendo printers, yo puedo target, gente que vive en la ciudad de Guatemala, que gana más de cincuenta mil dólares cada año, que también está siguiendo HP. Que también está siguiendo tu competencia. Piensa en eso por un momentito. Es una oportunidad gigante. Y si tu contenido está bueno, y si tu contenido está agregando valor, tú literalmente puedes robar los clientes de HP, de tu competencia. Pero solamente con Facebook Advertising. ¿Estamos bien? Es muy interesante, ¿no? Es literalmente, si ustedes hacen eso, literalmente se los juro que va a cambiar tu empresa para siempre. Y lo puedes hacer con muy poco dinero. So, guarda las cinco mil dólares que iba a pagar por la revista en la ciudad de Guatemala. O el periódico que te está cobrando un montón. Y usa ese dinero para Facebook y van a ver la diferencia. Literalmente, espero que me estén escuchando bien. Y yo sé que hablo muy rápido. Y si ustedes no entienden lo que dije ya, es literalmente la oportunidad más grande en la historia del mundo para vender más online. Punto. ¿Ok? Espero que también estén pensando en tus preguntas. Número dos, Instagram. Instagram es muy importante para ustedes porque en Instagram, aunque si no tienes dinero, o aunque si tienes un presupuesto muy chiquito, ustedes pueden usar Instagram. ¿Cuántas personas aquí usan Instagram? Levanten las manos, por favor. Ah, muchas. Perfecto. Bueno, ayer yo hablé con Jay. Él fue un speaker ayer y él me dijo que la gente en América Latina está usando Instagram muchísimo. Así que es una oportunidad para ustedes. ¿Cómo lo usamos? Déjame darte como dos tips muy prácticos que ustedes pueden implementar hoy sin pagar nada. Número uno. En Instagram, cuando tú abres la página de Instagram, lo abro aquí. Instagram. Si tú estás vendiendo un producto o un servicio, tú puedes poner en el search, hay un bar que se dice search. Puedes poner hashtag Guatemala City. ¿Ok? Hashtag Ciudad de Guatemala. Y va a aparecer algunas cosas, dos cosas. Número uno, va a aparecer las posts más destacadas, más recent y más popular. ¿Ok? Now, ustedes quizás están pensando, pero ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora yo voy a hacer click en uno de las fotos de la más destacada, más recent y también más popular. ¿Ok? Now, imagínate si es, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama? Jacob. ¿Qué es? Jacob. Jacob. Ok. Es una foto de Jacob. Jacob está aquí, chévere, con un abrigo chévere. Él está así. Un foto. Y yo veo su foto. Y yo veo que Jacob vive en la ciudad de Guatemala. Tiene dos mil seguidores. Y en esta foto tiene doscientos cincuenta likes. Ok. Entonces, quizás Jacob no compró sus seguidores. ¿No? Yo puedo escribir a Jacob. Y yo le puedo decir, mira, Jacob, estoy vendiendo algo nuevo. Estoy vendiendo computadores. Estoy vendiendo blah, blah, blah. Whatever. Lo que están vendiendo ustedes. Y les puedo decir, Jacob, por diez dólares, o por cincuenta dólares, o por cien dólares, o si te doy un teléfono gratis, puedes hacer una publicación en tu página de Instagram hablando de mi producto. Es una muy buena estrategia. Esto se llama influenciadores de Instagram. ¿Sí? Y no tiene que ser, cuando la gente piensa en influenciadores de Instagram, piensan en personas que tienen uno, dos, tres millones de seguidores. No, porque la mamá que vive en la ciudad de Guatemala, que tiene muchos seguidores relevantes para lo que estás vendiendo, es muy interesante para ti. ¿Ok? Eso es número uno. Así que tú puedes buscar como location, y también tú puedes buscar como hashtag computers. Or, también puedes buscar otras empresas que no tienen nada que ver con tu empresa. Otras empresas que no tienen nada que ver con tu empresa, y tú puedes hacer deals con ellos. La barbaría. Mira, señor barbaría. Si yo doy cinco haircuts gratis para las personas que compran mi producto, ¿lo harías? Y yo te pago. Entonces, ¿qué haces? Tú ofreces cinco haircuts gratis por la barbaría, a cambio, a vender tu cosa, tu teléfono, y ahora ustedes están ganando juntos. Y lo que va a pasar es, la barbaría va a ayudarte a promover tu producto también, porque él también está ganando. Ella también está ganando. Y todo es posible en Instagram. Es una buena pregunta, porque hay una diferencia muy grande entre marketing y sales. ¿No? Es una diferencia muy grande. Marketing, marketing slash branding y sales. Marketing es, yo estoy dando mucho contenido gratis por X tiempo sin esperar nada. Eso es lo que estoy haciendo con mi contenido. Cada cosa que yo estoy poniendo, no estoy esperando un retorno ahora. En dos, tres, cuatro, cinco años sí, pero ahora no. Entonces, tú tienes que decidir, y cada uno de ustedes tiene que decidir, ¿estoy haciendo eso por branding o por ventas? Si está por ventas, tú tienes un pedazo de contenido, y eso se va a un checkout page, a tu página web, o un consulta de 15 minutos por teléfono. Y de ahí tú vas a saber en siete días cuántas personas entraron, cuántas personas hicieron click, y cuántas personas te llamaron. Y de ahí tú puedes saber más o menos si está funcionando o no está funcionando. Pero lo importante aquí, lo importante aquí es que tú sabes antes de que empieza, que literalmente esto es para branding y no estoy esperando nada por un año, o esto es para una venta que quiero hacer en la próxima mes, por ejemplo. De nada. Pregunta atrás. Si yo fuera tú, y si yo estaba vendiendo teléfonos, ¿tú sabes qué haría? Yo haría un canal de YouTube, un video de YouTube, haciendo entrevistas con los líderes de mi barrio, con los líderes de mi ciudad, con el alcalde, con los maestros, con los mejores dueños de los mejores restaurantes. Y este canal de YouTube es brought to you by el nombre de tu producto. Estoy súper feliz con esa pregunta. No tenemos que crear contenido solamente acerca de nuestro producto. Pensamos también en comodidad, porque lo que necesitamos es confianza. ¿Verdad? Y si tú, ¿cómo se llama? La empresa punto de nombre. No, tu nombre. La empresa punto de nombre es Camila. Si Camila está hablando con el alcalde, con los maestros, con los dueños de los restaurantes, yo voy a pensar que, ah, Camila. Ok. La gente confía en Camila. Así que yo también voy a confiar en ella. Voy a empezar a seguirla. Y de ahí vienen las ventas. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Aquí están mis redes sociales. Gracias. Gracias.